Gracias a ustedes por venir, por tenernos siempre en cuenta, por hacer extensiva a toda la comunidad nuestras actividades. ¿Qué fueron, no? ¿Tuvieron participación en los actos del Bicentenario? Sí, el día 8 se hizo una exposición, hizo la Junta Histórica en el Salón Dorado, con mucha presencia, muy bonita, muy linda, muy bien presentada, con mucha presencia de gente. ¿La biblioteca trabaja denodadamente para apoyar a todos los estudiantes y también a los vecinos que quieren la lectura? Por supuesto, la biblioteca está abierta a todos y a todas las comunidades, porque no es solo que viene gente de San Miguel, sino de cualquier lado, y nuestros socios son de diferentes localidades. ¿Los horarios habituales de la biblioteca? Los horarios son de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 18.30. ¿Y está ubicada? En Belgrano y Sarmiento. También te queríamos preguntar, Adriana, acerca de qué es lo que va a pasar ahora con esta, porque comienzan los chicos las vacaciones de invierno, dos semanas. Sí, dado que también hay personal docente en la biblioteca que toma vacaciones, así que achicamos nuestro horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y eso empieza del 18 de julio al 29. O sea que van a poder venir dentro de ese horario. Van a poder venir, la biblioteca no cierra, lo único que es en un solo turno. Muy bien, ¿también se están cumpliendo un aniversario? Ya pasó, ya cumplimos 105. 105. 105 años. ¿Qué significado tan importante? Muchísimo, realmente, mucha gente que llevó y que todavía sigue llevando adelante, porque no solo los que trabajamos, sino los que estamos en el público y los que están atrás, toda la comisión desde el lado popular de la biblioteca, que trabaja a donoren constantemente en ello. Cerramos. Aquellos que quieran donar libros o algo, ¿cómo deben hacer? Bueno, en este momento estamos un poco restringidos en espacio, por lo tanto, los libros que estamos recibiendo son libros de actualidad y novelas.